Tenemos nueva banlist, y Julio, ¿cuáles van a ser los mejores decks del formato? Eso vamos a ver hoy. Sin ni más, preámbulos, empezamos la tier list. Cinco categorías, las cuales voy a explicar brevemente, por si alguien no entiende cómo voy a separar mis criterios a la hora de hablar de cada baraja. Temo, o en este caso, he metido las barajas que han sido modificadas por la reciente banlist, por eso vais a ver Swords, o vais a ver My Spectre, para hablar en especial las modificaciones que han sufrido estos decks. Tenemos el tier 0, arriba del todo, que es cuando un formato de Yu-Gi-Oh! tiene un deck que predomina exageradamente más por encima del resto, como fue el formato anterior, con las barajas de fuego que completaban la mitad del rosco en los eventos DCS. Tenemos tier 1, que es cuando los mazos predominan muchísimo por encima de otras barajas, por ejemplo, formato Trinidad, Salamangreit, Thunder, Orcus, lo que no era un tier 0 porque se podían jugar varias estrategias, pero eran barajas que marcaban el meta. Tenemos el tier 2, que son barajas que tienen bastante potencial para jugar en torneo, y yo os voy a recomendar que las pilléis. Y luego barajas con potencial que pueden estar en el punto de mira, y pueden ser un potencial o un auténtico fracaso. Y por último tenemos Rogue, que serían barajas que son para pasarlo bien, que tienen algún punto de jajas. Que no quita que tú con una baraja Rogue puedas competir en el juego. Empezamos con la primera baraja, Swordsoul. Swordsoul es una baraja que tiene muchas cosas curiosas. Lo primero es la parte negativa, que es que han quitado la baronesa. Tengo intención de subir una decklist Swordsoul al canal, ahora con la salida del Protoss, de hecho ya me lo he pillado para que vaya llegando. Y la baronesa te permita muchas veces que te puedas comer un Nibiru. No obstante, se puede seguir jugando un Chaofen, utilizando, pues ya sabéis, el tema de los atributos para evitar ese Nibiru. Y Protoss es una carta increíble. Creo que el Protoss lo van a usar más Dex que la propia Swordsoul de por sí, en el competitivo. Igual vemos una Sneakai que use Protoss, una Manadium que use Protoss, eso puede llegar a estar pasando. No obstante, yo creo que es un deck que tiene bastante potencial, ya que le acaban de dar una win condition abusiva para el meta. Es un meta entero de fuego, tú igual te puedes meter una Swordsoul solo preparada contra Decklist de Fuego, que este mazo es muy bueno para limpiar mesas, a las mesas les han quitado ahora todo lo que son Omni Negates, con lo que Dark Ruler, te limpio la mesa, te meto Protoss, Emelie, te limpio la mesa, te meto Protoss, que lo puede hacer fácilmente a oscuridad petándose la propia chamana o alguna carta distintas. Centurión, Centurión está increíble. Centurión, ya os aviso, si hay que montarse una baraja muy barata de Centurión, lo que tenéis que hacer es compraros las cartas de Black Queen, yo ya me he ido pillando alguna que otra, y con eso una copia de cada Centurión, sin necesidad de las magias, tenéis una baraja muy buena y competitiva. Yo creo que va a estar dentro del Tier 2, el Tier 1 no lo veo, no lo veo ya que es un deck que noto que tiene bastantes limitaciones, y el problema de este deck siempre ha sido en la falta de niveles 4 o Tuner, solo tiene uno, y todo este soporte le va a venir bien para jugar en turno de disrupciones, pero aún le queda alguna que otra carta. Primero mazo, muy negativamente tocado por la Vanlis, es Manadium, Manadium en este caso le han metido el hit de la baronesa, que te permitía jugar en turno a Nibiru, ahora tendrás que forzarlo de otras formas, también, bueno, el Sabbats no es un golpe que le afecte a este deck, porque no lo solía llevar, y yo creo que va a estar en Rogue, vale, si me preguntáis. Entonces, es el formato de Hunter, va a seguir habiendo bastante drol, y creo que no lo vamos a tener en lo que es en la lista. También tenemos en este caso la Ancient Gear, Ancient Gear a mí me gusta, y creo que sí que va a tener potencial, es un Rogue, sí, pero la cantidad de OTK y Extenders que le han dado a este arquetipo, que por cierto, han revelado una nueva carta de Ancient Gear que invoca directamente cualquier carta que mencione al Golem Mecanismo Ancestral, entonces, es un Extender buenísimo. Todas las reviews de cartas nuevas que van saliendo, las voy subiendo al canal secundario JulioBasYugio, que lo vais a tener en un comentario fijado por si queréis ir a ver más contenido de Yubi. Lo dicho, es un mazo que hace OTK, le han metido un turno uno más decentillo ahora con el nuevo soporte, y más consistencia. Labri, Labri yo creo que sí que la vamos a poder tener dentro del Tier 2, o dentro del Tier 1. Es una baraja que se adapta fácilmente, siempre digo yo lo mismo de estos formatos, que los primeros torneos la baraja va a perder demasiado. ¿Por qué? Porque no ve cuáles son los mejores decks, bueno, en este caso está más que obvio, pero hasta que no vea las listas correctamente, no va a saber qué trampas jugar, ni qué toma de decisiones tener. El arquetipo de Cenizas. Le han dado bastantes cartas, supuestamente, que en Julio no se ha salido para nada, para dar esta opinión, supuestamente, supuestamente, hay que poner supuestamente al cuadrado. Me parece un mazo que sigue siendo muy mejorable, lo voy a meter en Rogue. Dependencia de campos, monstruos que no tienen un extra deck muy positivo, tiene muchas pegas el arquetipo. No sé si le van a meter más soporte, y a futuro puede ser bueno, pero ya con la primera tanda yo siempre doy una oportunidad a un segundo soporte que es bueno. Cuando el segundo soporte tampoco supuestamente es bueno, ya sinceramente yo no apostaría por este arquetipo. A ver, que si os gusta, lo podéis jugar perfectamente. Quimera. Quimera le dan una carta de consistencia bastante potente, que en este caso es un mago que descartas una carta y te añades un ilusionista, que es un extender y le está consistencia. A mí, si me preguntas, sí que lo veo como una baraja buena para jugar. ¿Cuál es el problema de jugar Quimera? Que está la Branded. ¿Y para qué vas a jugar Quimera si Branded no ha sido tocado? ¿Dragonés con Horus? Dragonlink ya vais a ver que es un mazo que está siendo muy tocado por sus distintas negaciones. Quiero subir una decklist de ellos, qué campos se pueden hacer a día de hoy de turno 1, se puede reinventar un Excith, se pueden hacer cosillas, quiero decir, no está del todo muerto. Y en este caso a mí se me hace una baraja que está en el rogue, si hablamos con lo de Horus. Si hablamos con lo de Horus. Darkwall. Si hablamos de Darkwall en este caso, es que es un deck de ruleta. Shifter sigue en el formato, la Hunter sigue en el formato. Y vemos que este mazo no hace relativamente nada, entonces se va a quedar en el rogue. Y aquí ya viene uno de los padres del formato, que es posiblemente, bueno, ni posiblemente, la mejor baraja para ganar a fuego a día de hoy. Branded no es un mazo del todo caro. La Trust es demasiado buena en ese deck, yo creo que es un punto innegable. Tienes opciones a hacer, en este caso, Quimera impetables y jugar los patchwork, acceso a Super Poly, Droplet es tremendamente buena. Y ahora, estas cartas, tenía la única, bueno, el único punto negativo es que no puede pasar muy fácilmente negaciones. Por eso llevaban tantos el rompemesa. Y ahora los campos no son de negaciones. Con lo que simplemente, un Mirror Head entra en mesa, te va a dar la partida el 90% de las veces. Dinos, la gente me hateaba con Dinos. Siempre lo pongo fan en todas las tierlis. Y ahora sí, la gente raguea. Ahora ya, un minuto de silencio para los jugadores Dinos, que les han fastidiado con el Linkuribo, el combo de la píldora con el nivel 1. Y también les han quitado Savage y Baronesa, que eran cartas que usaba. Entonces, está todavía más tocado todavía Dino, sin tocar Dino, ¿vale? Esto es lo que hace que las barajas de Yugi dependan de cartas genéricas. Dragon Link, esto me duele hasta mí, ¿eh? Madre mía. La acaban de quitar Baronesa, la acaban de quitar Savage. Vale que puedas hacer sello Borrelent y un Exceed. Pero es una mesa que te puede romper ahora cualquiera. Con una Dark Ruler, con una Evenly. Va a doler muchísimo, tío. Esto va a doler muchísimo. Tengo ganas de jugar la baraja. Deciros cómo va. Pero ya os adelanto que si queréis jugar Dragon Link, necesitáis ahora a Chaos Angel sí o sí. Más que nada porque no hay un nivel 10 bueno, bueno, quitando Dispater, ya me entendéis, que cumpla, pues en este caso, esas condiciones. Drytron, a falta del nuevo soporte. Sigue siendo un mazo muy endeble, habrá que esperar. Y barajas de Runic, ya sabéis que solo tengo una en especial, que este me agrado. Que va a ser en este caso la Runic pura, que la tenéis subida al canal. El resto de barajas Runic, encima que les han quitado Baronesa, que la abusaban mucho tanto la Runic con Bestials como la Runic, cualquier Runic con Sincronías, pues acaba de pasar a Rogue. Exorcisters. Se ha quedado anticuado. Se ha quedado anticuado. No es mal mazo. Puede llevar Dark Ruler, puede llevar Evenly, puede llevar Shifter. Podéis hacer algún buen torneo con Exorcister. A mí no me desagrada el deck. Pero noto que necesita soporte urgentemente este arquetipo, si quieren que se vuelva a seguir jugando en los torneos. Con un poco de soporte, esto lo pueden volver meta en nada. Y se me hace un mazazo. Fire King con Diable Star. Posiblemente, posiblemente, vaya a ser el mejor mazo del formato. ¿Por qué? Porque la mesa que dejaba la pura ha sido tocada muy bruscamente. El problema del golpe al incurivo, ya no hay línea de Hitsoul. Eso hay que dejarlo claro. Te evita los targets. Y luego las negaciones que no te puede hacer la pura, sigue pudiéndolas hacer, en este caso, la baraja con... Ahora no me sale el nombre, tío. La baraja con Fire King. Sin duda, el mejor mazo junto a la pura, que a mí me va a seguir gustando más que la Fire King, pero por decisiones de jugador. Cualquier baraja que no sea Fire King con Diable Star, va a ser considerado rogue. A falta de que venga el nuevo Fire King de nivel 4, que da más consistencia a ese motor. Y puedes confiar más en ese motor sin necesidad de tener las otras cartas. Padre Empen. En mi equipo siempre. En mí sí. Sí. Por encima de todos. Por encima de todos está el Empen. Shifter. Tramparpía. Seis cartas que te esquivan hand traps. Un cuervo buscable. Un cuervo que es el Strip para retirar cartas de cementerio. Este mazo es buenísimo. Este mazo es buenísimo. Ocho ollas, seis ollas, todo War Breakers. Quien quiera gastarse otro formato más, la menor cantidad de dinero, y tener un mazo buenísimo, que juegue Frunderice o Juegue Runic Stone. Sí, Julio, estás incitando el terrorismo, pero así está el formato, chavales. Si alguien quiere otro mazo, puede gastarse la Branded, o si no, que se pague lo de Abrestar. Facilito el tutorial. Hero, acaba de tener Malicious a tres y hace unos combos tremendos. En este caso, vamos a ponerlo en Rogue, porque sigue palmando las mismas cartas. Simplemente es que puedes hacer el combo añadido con un Malicious. De más, para poder hacer tu Dark Law, o algún que otro extienda. No obstante, quiero darle una oportunidad a la baraja de Hero, ahora que está bastante económica, para ver qué se puede hacer con el tercer Malicious. Castira. Se va a hacer otro mazo que es demasiado bueno, tío. Es que, no sé qué hace Fenrir A3, no sé qué hace Unicornio A3, no sé qué hace Shifter jugable. Mismo caso que Fru, pero con más debilidades, pero con más ofensiva. Un Shen con Labri, yo la veo al mismo nivel, si me preguntáis. Y aquí viene la Tear. Bueno, la Tear con Lumis. El engine de Lumis, por sí solo no creo que sea bueno, a nivel competitivo élite, pero sí que creo que con Tear se puede hacer una fusión. Se puede sacar un Bellito o un Gogeta para poder ganar a los mazos meta. Hostia, vaya rima. Barras. Pero bueno, sí. Muy buena carta. Milea. Te tira a los Lumis que quieras cuando es invocada utilizando Lumis. No obstante, tenéis en el canal secundario ya una Declis explicada por un suscriptor cremita de Lumis con Tear. Marinces, la opción más barata si quieres jugar un mazo de midrange, desde hace mucho tiempo. La trampa que te vuelve a inmortar los bichos le cuesta mucho a los decks de fuego. Es una barbaridad. Quiero decir, Marinces, si queréis reiros un poco de los decks de fuego, es una baraja que es bastante buena. Vale, la baraja de Melodiosas es buenísima. Es buenísima. Ya veréis ahora cuando venga el sobre de Lede, que tendréis mi opinión acerca del producto. Cuando estén los spoilers oficiales, cabe destacar los oficiales, le han dado unas escalas, unas mágicas de fusionar, unas fusiones que levantan sin hacer target que no tiene sentido. Este deck puede ser un tier 2 fácilmente y creo que es uno de los decks que puede dar el batacazo totalmente en el formato. Ya os lo adelanto. Memento. Memento es un rogue. Sé que no deja malas mesas, pero pierde a una sola disrupción. Lo mismo me pasa con Goblin. Y ahora vienen las barajas con, en este caso, Horus. Si vas a las barajas con Horus, tenemos el caso de, a ver si me sale el nombre, el caso de Orcus. Orcus ha tenido el Arpa 3. Y sinceramente, el mazo me sigue pareciendo el mismo de siempre. El mismo de siempre. No han cambiado nada de la baraja. Va a ser un pelín más de consistencia, pero es que el mazo ya era consistente de por sí. Orcus con Runic se me hace lo mismo. Y luego viene la APK con Horus, que es un buen deck, pero sigue estando en la situación de rogue. Vienen los Golprites con Pun, que viene soporte en este nuevo sobre, pero no creo que mejore tanto el mazo como para volverlo una baraja superior. Y ahora viene Purrelli. Purrelli, yo sí que confío en el deck. Yo creo que este golpe, aunque sea una tontería, ya da una consistencia bastante mejor y tener 4 cartas muy buenas para poder ciclar. Y se me hace una baraja tremenda. Ahora cuando venga la Raid y Colección 2, montaros el deck si os gusta, porque es muy bueno. Nadie se puede quitar el Noir, el motor de robo es absurdo y puede llevar alguna que otra carta que no tiene sentido. Bueno, el campo te hace que no te puedan seleccionar nada en un formato de selección. Poco más que decir. Raid Raptor se me hace un deck buenísimo, es el que me estoy montando yo y testeando. De hecho, me faltan 4 cartas, literalmente, para enseñarlo por el canal. Y lo recomiendo bastante. Resquays con Diable Star. Mismos zapatos con distinta marca, ¿vale? Lo dejamos ahí. Un poquito peor, ¿vale? Un poquito peor, pero todo lo que sea Diable Star para mí es tier 0. Rika con Raika. Me parece que este mazo sí que va a ser bueno, lo digo abiertamente. Sobre todo en Europa. Si jugáis este mazo en Europa, ganáis a toda la farraga este fuego y va a ser la campeona del europeo, ¿vale? Ya voy adelantando spoilers, ¿vale? O de algún nacional, ¿vale? De algún nacional, europeo me espero, que a saber qué pasa para el europeo. Por cierto, bonitos eventos en Europa. Thunder, a mí se me hace una baraja un poquito curiosa la Thunder. Más que nada porque es un deck que tiene unas condiciones que limitan que tu rival busque. Con lo que a los campos de fuego le vas a impedir la Guantes, la vas a impedir la Bonfail, le vas a impedir en este caso el Fresno. Y es una buena win condition. Teniendo en cuenta que la peña no está llevando outs a Coloso hoy en día. El tema del Coloso es que es genérico a la hora de sacar con el Nemesis, ¿vale? Haciendo que vamos a ver igual estrategias que no estamos acostumbrados a que te saquen Coloso, tenerlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que igual la Manadium que tenemos aquí, que acaba de bajar un poquito, igual ahora te saca un Coloso en su turno 1. Igual ahora cualquier deck de rango 4, por ejemplo, la Scareclaw, igual ahora la Scareclaw ahora se ríe y te saca un Coloso. ¿Por qué? Porque sí. Yo le veo potencial porque se puede mezclar con Vistials, ¿vale? Que es la que estoy testeando yo. Se puede jugar con Dangers. Y no obstante, también tiene acceso a usar el Protoss, ¿vale? Así que Thunder Dragon, ojito con la baraja. Runic, ya lo hemos comentado. Sinceramente, algún día toca el Engine. Y Sprite a mí me hace duelo, tío. Sprite es una baraja que cuando te das cuenta que te vuelves viejo, ¿sabes? Sprite es esa baraja. Hay barajas en Yugi que están bien. Pero cuando te das cuenta que no te tocan y has sido Tier 1. Porque Sprite ha sido Tier 1 absoluto. Pero le ha venido el Power Kit de la nada y no se juega en ningún deck. Es así de simple. En la elfa era la única carta que hacía que Sprite fuera un mazo buenísimo. Que el mazo me gusta, es bueno, pero no se le ve. No se le ve. Es un mazo rogue. Gacela, aquí viene Julio. Supuestamente, supuestamente, dicen las voces, supuestamente, que viene el Code of Soul para el sobre del Ede. Supuestamente. Yo, si es verdad lo que dicen, consigo que este deck ha mejorado muchísimo más apoyándose en cartas como puede ser el Pyrofénix. ¿Vale? Que ya os voy indicando que esta carta llegará tarde o temprano. Así que os invito a que lo compréis. Hace que el deck tenga un mejor turno 1. Hacéis princesa, una counter, más un relinqueo en turno rival. Le vas a limpiar la mesa. Y es un deck que se aprovecha demasiado de la princesa. Yo soy alto fan de la Salamangrade. La tengo ahí apartada. Y tendréis profile, lógicamente, cuando salgan las nuevas cartas, si supuestamente salen. Vale, esto ya lo hemos comentado. My Spectre. Kirin. Kirin va a hacer que My Spectre sea el tier 0 que todo el mundo temía porque péndulo mecánica rota a OMG. Pues la verdad es que no, bro. Es un compulsor y que tampoco es que apoye mucho a los My Spectre. Pero bueno, se agradece que ahora un Exceed que ponga que podía invocarlo, pues tenga el target válido. Vale, gracias, gracias. Vale, engage, engage. Si vamos a engage, en este caso, Sky Staker. Yo creo que sí que se puede ver una Sky Staker. Más que nada porque ahora no hay tampoco tantas negaciones. Les han tocado anti-spel a todas las barajas. Y puede ser que la tengamos dentro del formato. No digo que sea una Sky pura. Pero igual tenemos una Sky Sneak Eyes. Igual tenemos una Sky... Joder, estoy pensando dónde más se puede jugar con Sky. Una Sky Runic. Hostia, una Sky Runic. Ya estoy teniendo yo ideas de gente malévola para jugar una Sky Runic como Dios manda. Pero sí, se podría hacer perfectamente. Se podría hacer perfectamente la verdad. Bien, vamos a seguir por aquí. Tenemos Sneak Eye pura que va a ser en este caso un Tier 1. Pero como una catedral. Tenemos también por aquí Spray Contribri. Que no va a estar mal. Y los Tempai. Que supuestamente... Supuestamente. Va a ser una baraja que venga toda en común y en super. ¿Vale? Supuestamente. Si me preguntáis a mí... Sí que la veo una baraja Tier 1. Yo confío en ella. Creo que vas a triunfar en los torneos grandes y en los torneos pequeños vas a sufrir mucho. Porque la gente va a saber que juegas Tempai. Si vas a un torneo grande. Tú calladito. Por ejemplo, yo creo que Tempai es una baraja que yo no podría jugar. Porque yo me pongo a jugar Tempai. Filtraría a todo el mundo que juega Tempai. Y ya me veo todas las partidas. Sales tú. Sales tú. Y yo digo. Ah, qué bien. Tendría que jugar Tempai y Gonfils. ¿Vale? Directamente. Pero por lo demás. Si tú estás calladito todo el torneo. Y la gente no se entra que estás jugando Tempai. Pues vas a poderte cargar a todo el mundo. Sobre todo porque han hecho que las mesas sean mucho más endebles que antes. Tenemos por aquí Teara. Que yo sí que la veo una baraja bastante sólida. La verdad. No sé si será con lo de Loomis. O simplemente la vemos con la versión de siempre. Que es un mazo que sigue ahí. Y en el momento que yo lo he dicho. Que los texte fuego no estén. Teara la tendremos en el Tier 1. Y son situaciones que me hacen que pensar del Yugi moderno. Porque no sé si os acordáis del formato anterior. En el cual teníamos un chain como mazo Tier 1. Teníamos Tear. Y había más estrategias. Entonces. Esas la mayoría no han sido tocadas. Bueno. Ahora sí. Me han metido el golpe a la baronesa. Pero ojito. Tenemos en este caso la Unchain. Que se me hace un roguet bastante decente. La Bankis. La Yubel. A pesar del campo. Si no viene a la fusión. Va a ser un roguet. Y la Virtual Goal más de lo mismo. Y tenemos ahora la Voiceless. Voiceless sí que va a ser un Tier 1. Le viene una mágica bastante curiosa. Que les da un recovery brutal. Puede reciclar la trampa. Y la verdad. Creo que es una acción bastante sólida. Para jugar en este formato. Ya que han quitado las Omni-Negades. En su mayoría. ¿Qué otra baraja meterías en el Tier 1, Julio? En Runic Stun. Se me ha olvidado ponerla en la lista. Pero voy a poner aquí un representante de los Runic. Que va a ser la Runic pura. En este caso. Ahora el que haya pasado al final dirá. Hostia. ¿Al Runic con Airbound Tier 1 de 1? Pues no. Pero bueno. Esto sería un poquito mi opinión del formato. Resumen. No ha cambiado casi nada. Las barajas. Van a tener mejor chance de ganar a los decks de fuego. Quieras o no. Ahora si te hacen Apolusa. No te pueden proteger de un ataque con el Linkuribo. Ahora no vas a enfrentarte a Omni-Negades. Si juegas contra una Sneakai pura. Y la propia Sneakai pura. Ahora no tiene línea de hits. Con lo que tenemos que ver. Si simplemente te va a hacer Apolusa. Apolusa más IP. Esas mesas son las que nos vamos a ver. El resto. Más o menos igual. Así de simple. ¿Qué es lo que pasa? Que es una situación que yo quería hablar bastante con la comunidad. Toda la gente pedía que tocasen fuego. Por cierto. Esto es de fuego y lo jugaremos pronto. Esto de fuego. Que lo estaba viendo. Lo tengo aquí. Por ahí tirado. Para jugar. La temporada la jugaremos pronto. Es imposible que tocasen una baraja. ¿Vale? En este caso. De tan poco tiempo. ¿Por qué? La Bonfire vino en enero. Pesadilla Fantasma vino en febrero. ¿En serio creemos que van a matar? No digo tocar. Matar. A fuego de una. Yo le hubiera hecho algún toque que otro. Más que nada por equilibrar algunos factores. Para que tenga menos consistencia o menos potencia. Pero yo creo que hasta las latas. Es muy posible que no tengamos un formato distinto de fuego. A no ser. Que venga un mazo más fuerte. Esa es otra. Déjame en los comentarios. ¿Qué baraja vas a jugar este formato? Si te gusta este tipo de contenido. Te invito a que te suscribas. Y le des like. Para seguir apoyándome en este canal. Que la verdad. Yo no paso muy bien hablando sobre el juego. Soy un enfermito de las cartas. Es lo que toca. Dale like. Comenta. Suscríbete. Y nos vemos. Hasta la próxima.